Ejercito, listos para el combate, misi, con la ametralladora, con la ametralladora Con mi sala balacera y se forma la locura, aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra, Honduras, movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano, te colgo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año, pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve Con la ametralladora, con la ametralladora TACA 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 T Gracias por ver el video.